Increíble. Las secuelas del último debate presidencial han dejado a Joe Biden en una situación más delicada que un taco sin tortilla. En un sorprendente giro de eventos, una encuesta del New York Times y Siena College revela que el desempeño de Biden en el debate fue más catastrófico que un malentendido en Spanglish. El sondeo, realizado justo después del enfrentamiento en CNN, muestra que Trump ha mejorado tres puntos, dejando a Biden más confundido que un gringo en una fiesta de quinceañera. Según los números, Biden ahora pierde por seis puntos entre los posibles votantes y por nueve entre los registrados. Es como si el pobre Joe hubiera recibido un punch directo a su candidatura. El Times describe la situación con una mezcla de drama y realismo. El desempeño vacilante de Biden en los debates ha puesto en peligro sus posibilidades contra Trump este otoño. Es como si Biden estuviera tratando de ganar una pelea de boxeo con un brazo atado a la espalda. Algunos demócratas están tan preocupados que incluso están cuestionando si el presidente tiene la capacidad de llegar hasta los 86 años. Sin embargo, no todo es tragedia en esta telenovela política. Biden logró recortar distancias entre los votantes independientes y ha mejorado su proporción de apoyo, aunque sea porque los republicanos lo prefieren como oponente. Es como si Biden hubiera ganado un poco de terreno solo para descubrir que sus enemigos le están dando una falsa sensación de seguridad. Si esto fuera un combate de boxeo, habría sido un knockout técnico en el primer asalto, declaró George Lee, un asesor de salud de Brooklyn. Por favor, que alguien pare esto de una vez, no está en sus cabales. Suena como si George estuviera describiendo una escena sacada de un drama de barrio. La situación para Biden se ve más negra que un café cubano sin azúcar. Con los números en contra y los demócratas mordiéndose las uñas, la carrera hacia las elecciones de noviembre parece más incierta que nunca. Así que, amigos, agarren sus palomitas y prepárense para más giros en esta saga política que promete más sorpresas que un capítulo de El Chavo de Leite.